16º de final, Copa de Holanda en el Cambur Stadium con arbitraje de tenis Higgler. Cambur y Feyenoord se medían en la provincia de Frisia, en Leubarda. El pitazo inicial iba a ser victoria para la visita, pero victoria muy dramática y sufrida. Callum, el disparo y el arquero. Hablamos de Kenneth Vermeer, a los 12 minutos tocaba la puerta el equipo conducido por Henk de Jong. Con 20 minutos, el remate por el sector izquierdo y la muy buena respuesta otra vez del ex arquero del Brujas de Bélgica. Hablamos de Kenneth Vermeer ante el intento de Hoodmakers. Aquí Renato Tapia que se entrevera un poquito con la pelota, el remate y el balón que se va a cerquita. El disparo había sido de Hoodmakers, una de las poquitas del Feyenoord en la primera fracción con el danés Nikolai Jorgensen. El ex hombre del bar, Leverkusen, tras el pase de Gertruida. El latigazo y muy buena la respuesta del arquero Sonny Stevens. El palo le decía que no al golpe de cabeza del holandés Michel Paulissen. El hombre con pasado en roda. La pelota que impacta en uno de los tubos de la portería del arquero de la visita. Aquí va a llegar el remate, solito en el mano a mano, falla, erra, Michel Paulissen. Espectacular el arquero Kenneth Vermeer ante el intento del número 10 de la representación local. Este va a ser un disparo amortiguado por parte del brasileño Eric Botteguin. Hasta que va a llegar al minuto 67 con la pelota Steven Berwis. Golazo. Gran definición del número 10 y capitán del Feyenoord. El 1-0 para la visita. Tras la asistencia del peruano Renato Tapia. Se acomoda para su zurda. Y al ángulo el disparo del ex Azeta. Va a llegar este penal por parte de Renato Tapia sobre Ladán. El juez Higler dictamina el penal para el Auri Azul. Que lo convierte en tanto para el 1-1. El empate. Obra de Robin Maulung. El francés. Desde los 12 pasos. Batía al arquero Vermeer y establecía el empate. Y aquí va a llegar este intento para el Feyenoord. Salvación Eric Schouten. Termina salvando el disparo del colombiano. El ex Once Caldas Sinisterra. El remate de Thornstra. La pelota que impacta en el travesaño. Habían dudas si había o no entrado esa pelota. Aquí vemos la repe. El travesaño. Y al parecer toda la circunferencia del balón. No ingresó a la portería defendida por Sonny Stevens. Aquí va a llegar este disparo. Que se va por arriba. El intento de Stanley Akhoi. Un rebote. Y el balón que aterriza en el techo de la portería. Ataque para el Feyenoord. A pura potencia. Sinisterra la deja pasar. Steven Berguis. Y el remate del argentino. Zenezi. El ex hombre de San Lorenzo de Almagro. Gran jugada de Sinisterra. Gran acción. Pase sin tocar por parte del 10. Steven Berguis. Y la definición de zurda por parte de Marco Zenezi. El argentino. Para establecer el 2 a 1 que a la postre iba a ser el resultado final. Aquí se salvaba otra vez el arco de Bermer. Tras este centro de una de las figuras del partido. Hablamos de Isaac Callon. No había tiempo para más en el Cambur Stadium. Cambur 1. Feyenoord 2. El equipo de Advocat. A la siguiente ronda. Ki спис organized. Si se quedan. Hay un hit de Sandy.